Vamos a ir a la sesión del Senado de México, donde meten una iniciativa para que sea votada el próximo jueves. Inmediatamente la derecha sale a relinchar en contra de esta iniciativa. Amigos y amigas, y es que Adán Augusto, el coordinador de los senadores de Morena, y además Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, y Lunas Gutiérrez, presidente de la mesa directiva de la Cama de Deputados, firman esta iniciativa para que el próximo jueves sea llevada al pleno y sea votada. Inmediatamente la derecha sale a relinchar en contra de esta iniciativa. Amigos, vamos a ir al video, vamos a escuchar de qué se trata, y también vamos a escuchar cómo salieron a oponerse estos señores de Acción Nacional. Vamos a ir al video. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. En una primera ronda tiene el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández para presentar a nombre propio y de un servidor, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, un proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se adiciona un último párrafo al artículo 103, se adiciona un último párrafo al artículo 105, y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hasta por cinco minutos. Con su permiso, señor presidente. La presente reforma por la que se propone modificar el segundo párrafo del artículo primero, adicionar un último párrafo al artículo 103, un último párrafo al artículo 105, y se modifica el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el poder reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por nosotras y nosotros. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. En nuestro diseño constitucional, las reformas a la Constitución son el resultado de un amplio proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial. En consecuencia, la reforma a la Constitución no es y nunca ha sido equiparable a cualquier acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano y sujeta a la actuación de todas las autoridades del Estado. En esa lógica, el Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de ésta, pero no su modificación. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución General, no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial. Por eso, los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley. Porque las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, lo que compone el bloque de constitucionalidad, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. En congruencia, en diversos precedentes y de forma reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, puesto que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente. Así, las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 136 constitucional, se encuentra su propia garantía. Por todo lo anterior, la reforma que proponemos salvaguarda las facultades del poder reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión, sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Procedo a leer el artículo. Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Artículo 103. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativos, legislativos y correlativos a votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten figarán efectos generales. No procederá... Termino, presidente. No procederá el juicio de amparo con tradiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa a votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará a vigor al día siguiente de su publicación al Diario Oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. Cuarto, los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que ésta dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior, también quedarán sin materia y serán sobreseídas. Quinto, para la interpretación y aplicación de la presente reforma, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es cuanto, Presidente. Como consta a esta Asamblea, fui tolerante con el uso del tiempo, así es que en las siguientes intervenciones haré lo propio hasta por un minuto con 50 segundos. Informo, sí, sí hay un número muy importante de legisladoras y legisladoras que quieren sumarse a esta iniciativa. De entrada, todo el grupo parlamentario de Morena, del Verde, del Partido del Trabajo. Así es que toma nota la secretaría de la adhesión de todas las fracciones parlamentarias de los grupos aquí mencionados. Informo que el día de hoy esta iniciativa se turnó directamente a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Buenas tardes. Hace un momento nos acabamos de enterar en el Pleno que Morena presenta una reforma con lo que quiere dejar muy claro que no procede ni en amparo ni las controversias constitucionales ni las acciones ni las acciones de inconstitucionalidad respecto de reformas a la Constitución en contra del criterio que han presentado algunos juristas e incluso jueces de distrito concediendo numerosas suspensiones. Ningún medio de control de constitucionalidad nos dicen es procedente respecto de reformas a la Constitución. Esto de suyo significa esta reforma que quieren pretender aprobar significa un reconocimiento una admisión implícita de que sí procede el amparo las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucional. Tan es así que hoy quieren ponerle un dique legal constitucional para que esto no sea procedente. Pero jurídicamente y de una primera revisión que como grupo parlamentario hemos estado haciendo de la iniciativa que se presenta y que seguramente pretenderán que sea aprobada por la mayoría oficialista el jueves. De esta primera revisión primero hay que precisar lo que se pueda aprobar con la mayoría oficialista el jueves no puede tener carácter retroactivo respecto de la reforma del poder judicial que ya fue aprobada por esta misma mayoría y la cual está sujeta a otro régimen legal. precisa o que he abon av se